Santa María Faustina Kowalska Diario La Divina Misericordia en mi Alma Párrafo 19 En aquel tiempo le pregunté a Jesús ¿Por quién debo rezar todavía? Me contestó que la noche siguiente me haría conocer por quién debía rezar Vi al ángel de la guarda que me dijo seguirlo En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego Y había allí una multitud de almas sufrientes Estas almas estaban orando con gran fervor Pero sin eficacia para ellas mismas Solo nosotros podemos ayudarlas Las llamas que las quemaban a mí no me tocaban Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento Pregunté a estas almas ¿Cuál era su mayor tormento? Y me contestaron unánimemente Que su mayor tormento era la añoranza de Dios Vi a la madre de Dios que visitaba las almas en el purgatorio Las almas llaman a María La estrella del mar Ella les trae alivio Deseaba hablar más con ellas Sin embargo Mi ángel de la guarda me hizo seña de salir Salimos de esa cárcel de sufrimiento Oí una voz interior que me dijo Mi misericordia no lo desea Pero la justicia lo exige A partir de aquel momento Me uno más estrechamente a las almas sufrientes Oí una voz interior que mató Abrajo A lo que yo soy Vamos a ellerarnos Aperto El торы Aperto 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 Que Ve Aperto 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 Aperto